Con el pasar de los tiempos me he dado cuenta de que antes la gente convivía Pero ahora me doy cuenta que se vuelve loca Mira, les voy a enseñar un ejemplo Bailando con un perico Muchacha Pide su orden por Face Comiendo y Face O sea Y me da tristeza la verdad Me da tristeza Yo creo que ya son computadoras La otra muchacha ya acabó de comer Hasta se apuró Sin tortillas Yo como con tal de ver que me publicaron Así queda ¿Quieren quedar? Sigan usando el Face Risa descontrolada La otra seria Bipolaridad Seria Risa Seria Risa Seria Risa Yo aquí solito Teniendo que grabar un video Para ver Quien se rie conmigo Quien quiere convivir Quien quiere hacer un video conmigo Sexual No, sexual No, pues yo nada más hago videos sexuales Para que voltee la de rojo Tengo que decir de Gaby Ahí está O sea, como que le llegó un mensaje Félix Porque sé que vas a ver este video Félix Entonces miren ustedes Aquí no es cierto A mí me lo escribió Pamela Y me dijo Si te dice Ahorita vengo Voy al planeta Sándunguear Tal vez ni le intereses tanto Félix Ni te quiere Ni te quiere Ya Se va Prefierre ir a Sándunguear al planeta ¿A qué no? Que estar contigo Ya se enojó Ya se enojó Es que ya le escribieron algo Aquí Es que le escribieron Que si Quiere No sabe Vean No sabe ni leer Como no está abreviado No sabía qué leer No sabía cuál de todos leer Como no está abreviado No sabe leer Así Así Letras así Palabras así No Solamente sabe leer así Así Abreviadas No, ya lo compí Aquí está Manuel Ah, sí Aquí está No, pero aquí también Mira Porque aquí decía Aquí decía Pamela Mire ¿O no? Dice sorriso Si vamos ahorcado Vamos ahorcado rudo El primero dice Me gusta la pinga Ah, no vale Primero lee Primero lee Primero lee lo que dices Y luego ya tus cochinadas Me gusta la pinga Y luego luego Caramba ¿Puedes hacer una imitación Del Ferraz? No Ándale Como que me dice Que me voy a fornicar A tu madre Y a tu hermana ¿Así te dijo? Sí Que me dice Me voy a fornicar A tu madre Y a tu hermana Ah, sí ¿Sí o no? Sí, sí ¿No vas a la escuela, Javi? El miércoles ¿No tienes que ir? Va bien, entonces Tengo que ir, dije No vayas ¿Para qué vas a la escuela? Ve, ahí está Junto de Moc Blanco ¿Cómo que quieres ir a la escuela? No vayas